Pero vamos a dejar la hipocresía que tiene esta población y vamos a quitarnos el traje de Dembocero. Hola, bienvenidos a esta edición de Ay Santo a través de Falla Media. Qué bueno que ustedes están ahí. Qué bueno que le dan a la campanita para que les llegue todo nuestro contenido y que, por supuesto, nos comentan para recibir esa retroalimentación que tan, tan feliz nos hace. Así es que, bienvenidos a esta edición. Y hoy vamos a hablar de un tema que parece risible, pero no lo es. No lo es. Y les voy a contar un poquito por qué. Ha sido detenido por la Policía Nacional el ladrón de orquídeas. Y ese ladrón de orquídeas se llama Alberto Moreno. Y es un joven, digo un joven, un hombre, pero tiene más o menos 35 años. Este caballero se ha dedicado por muchísimo tiempo a robar las orquídeas de diferentes sectores de la capital. Sobre todo de la parte baja, de la 27 de febrero hacia abajo. El hombre se mete a la casa y se roba las orquídeas. Y mucha gente se ríe. ¡Ja, ja, ja, ja! Un ladrón de orquídeas. Un ladrón es un ladrón. Un ladrón es un ladrón. No importa lo que se robe, un ladrón es un ladrón. Y a veces nosotros comenzamos robándonos. ¡Ay, déjame llevarme la matita que está en el parque! Pero esa matita la sembró el ayuntamiento. Y yo me estoy robando esa matita y la estoy llevando a mi casa. Y así usted va alimentando. Y así usted va llevándose cositas que no son suyas. A mí me enseñaron. Y yo soy una persona orgullosamente campesina. Yo no soy una gente del barrio. Yo no soy una gente... No, pero yo soy del campo. Y me siento muy orgullosa de ser del campo. Y en el campo a ti te dicen, si algo no es suyo, no importa el valor de ese algo. Si algo no es suyo, usted no lo toma. Entonces, este señor, Alberto Moreno, se ha dedicado a la industria de robar orquídeas. Se han puesto las denuncias. Varias doñas con la mano en la cabeza acaban de sembrar su orquídea. No, no acaban porque él se las roba ya cuando es tan grande. Y usted sabe el tiempo que se toma. Sembrar una orquídea y cultivar una orquídea se toma hasta cuatro años. Para que florezca. Hasta cuatro años se toma una orquídea para que florezca. Lo que pasa es que la mayoría no lo sabe porque la compramos ya grande en un vivero, que ellos se encargan de cultivarla. La compramos grande, florecida, sobre todo para días como hoy, días como el Día de las Madres, que pasó hace unos días. La cogemos, nos la llevamos a casa, y no sabemos qué es la orquídea. Es una semillita. Y para que esa semillita se convierta en una planta florecida, se necesitan por lo menos cuatro años. O sea, este delincuente, que aunque sea orquídea, es un delincuente porque el ladrón es delincuente, no importa lo que se robe. Este delincuente se está robando cuatro años de esfuerzo y de cariño porque se lo dice una que no tiene arte para sembrar mata. No tengo arte, pero mi mamá lo hace. Y mi mamá hasta habla con las plantas. Y a veces tú la miras y tú dices, ¿y con quién que te hablas? Con la planta. Ese señor se está robando cuatro años de inversión económica, de esfuerzo, porque cultivar una planta conlleva esfuerzo, de cariño. Porque esa doña o ese don que está sembrando su orquídea, está sembrando su cariño. Pero aparte de eso, imagínese usted, haga, haga, cierre los ojos e imagínese que usted salga a su patio y usted se encuentre a un extraño que se metió por la pared y entró a su casa. Imagínese también que usted pueda reaccionar de mala manera y usted ataque a esa persona o esa persona le ataque a usted. Eso representa un gran peligro. No importa si ese señor lo que hace es robar orquídeas, que a lo mejor usted dice, bueno, una orquídea vale 700 pesos. Eso no es nada, si es algo. Porque esa persona está poniendo a mucha gente en peligro. Porque el acto que él está cometiendo es un acto delincuencial. Y en el momento en que él se siente en peligro, él va a agredir a quien sea. Y probablemente agreda a una persona que está en su casa, tranquilo, cultivando sus matas. Pero este delincuente entró por la pared a robarse una orquídea. Pero el dueño de su casa no sabe si fue a robar una orquídea. El dueño de su casa solamente ve a un delincuente que le está poniendo en peligro. Este señor, Alberto Moreno, cuando lo detuvo la policía, estaba clamando y clamando. Yo lo que hago es que robo orquídeas y la vendo a 200 pesos. Ese rastrero se roba una inversión en tiempo, en dinero y en amor que el que cultiva su orquídea le da a su planta y va y la vende en 200 pesos. Es como la gente que viene y le roba a usted una cadena que a lo mejor se la regaló su mamá o su papá, entraña recuerdos muy valiosos para usted. Pero ese rastrero va y la vende en 200 pesos. Y hay gente que dice, bueno, que usted tiene que ser un pipero, porque si está vendiendo una cosa en 200 pesos, es un ladrón de poca monta, pero igual es un ladrón peligroso. Igual es un delincuente peligroso que pone en peligro la vida de usted y la vida de sí mismo. Ahora, hay que preguntarse, ¿qué establece nuestra legislación para uno que se roba orquídeas? Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque así como nosotros estamos clamando que el Código Penal no ha sido reformado y que hay muchos delitos que no están establecidos en ese Código Penal, porque el Código Penal es muy viejo, así mismo hay detallitos que uno entiende que, bueno, no van a estar especificados y, lamentablemente, tienen que ser juzgados por otro tipo penal que ya exista en el Código Penal Dominicano. Y eso probablemente pase con este ladrón de orquídeas. Y, lamentablemente, en nuestro sistema no existe ningún tipo de capítulo que diga, bueno, pero espérate, vamos a agarrarte, hombre, que lo que hace es que roba orquídeas, y vamos, de alguna manera, a entrenarlo, persuadirlo para que deje de robar orquídeas y se convierta en una persona productiva. ¿Qué hace un hombre de 35 años robando plantas, metiéndose a casa? Que eso se llama allanamiento de morada. Aunque usted vaya a buscar una orquídea, aunque usted se vaya a robar una orquídea, aunque usted se vaya a robar un tenedor, eso se llama allanamiento de morada. Pero nuestro sistema no establece qué vamos a hacer con una persona como esa. ¿Qué vamos a hacer con una persona que probablemente tiene un problema en su cabeza? Y digo yo, yo no quiero eximirlo de la culpa. Yo quiero sencillamente analizar por qué demonio un hombre que puede ser productivo está robando orquídeas para venderla a 200 pesos. ¿Qué tanta orquídea puede ese hombre robar para venderla a 200 pesos y que le sea un negocio rentable? Entonces, vuelvo al tema del código penal. ¿Por qué hay que analizarlo de lado y lado? Está bien, someten a la justicia a este señor, lo meten a la cárcel por robar orquídeas, y a lo mejor esa persona no tiene ni familia, ni abogado, ni nadie, y se mete 10 años preso por robarse orquídeas. Pudiendo el sistema reencauzar a esta persona, que lo que hace ahora es que roba orquídeas, pero si sigue, mañana a lo mejor va a robar otra cosa, o va a poner a alguien en peligro, un peligro mayor. ¿Pero qué hacemos con él? Porque reformarlo es el camino correcto, pero nosotros no sabemos si hay un capítulo, o sea, no tenemos un capítulo para reformar ese tipo de gente, reencauzarla y presentarle otras alternativas de vida. Pero tampoco podemos tener un ladrón de orquídeas metiéndose a la casa de gente que no está buscando ese problema a buscarle problema a otro, sea de que lo agredan o de que le agreda a otra persona. El punto es que el tema no puede ser risible. El ladrón de orquídeas no puede ser un chiste. El ladrón de orquídeas tiene que ser una persona que reencaucemos porque al final no podemos dejar que ese delito menor se pueda convertir mañana en un delito mayor. Y puede ser chistoso, ¡ay, el ladrón de orquídea! Pero mañana ese ladrón de orquídea, si se ve en peligro, probablemente puede agredirlo a usted o a mí o a cualquiera. Y eso tenemos que evitarlo. Señores, gracias por estar con nosotros en este episodio de Ay Santo a través de Falla Media, nuestra plataforma. Siga suscribiéndose, pero además, comparta nuestros comentarios con amigos y denos su retroalimentación a través de los comentarios. Si Dios lo permite, próximamente estaremos con otro episodio de Ay Santo a través de Falla Media. ¡Gracias! ¡Gracias!